En aquellos días, Juan el Bautista aparece predicando en el desierto de Judea. ¡Arrepentíos! Porque el reino de los cielos está cerca. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán. Confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos a donde estaba bautizando, les dijo, ¡Oh, raza de víboras! ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira inminente? ¡Producir frutos dignos de arrepentimiento! No creáis que basta decir en vuestro interior, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo, que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos a Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión. Pero detrás de mí, vendrá aquel que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él los bautizará en el Espíritu Santo, y con fuego, llevará un bieldo en su mano, y se encargará de limpiar su era. Reunirá el trigo en el granero, y la paja quemará con inconsumible fuego. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo... ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió... Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó... ¡Gracias! 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 En cuanto fue bautizado Jesús, salió al punto del agua. En ese momento, se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios, que bajaba en forma de paloma, y venía sobre él. Y una voz de los cielos decía... Este es mi Hijo, a quien amo, con quien me siento complacido.